¿Cómo se me ha ido? ¿Cómo se me ha ido? Caro de sapo. Ojo de cordero te dice más. Ya, che, no te pasa. Estás hablando con un discípulo de karate. Pisis taekwondo, kung fu... Patacos están matando un boda, que cosa. Si nota, tus pisis están pidiendo. Con el olor más pareces chancho. Lo que seas con tal de acompañar chalet... ¡Soldame lo que anda mozo! ¿Qué te pasa? Dejáte mas colectemente. Me han ido bien cómo se están. Bueno, ahí se repousca un poquito apino no contigo. Ya, no te asle a difíciles. Estoy bien enamorado vos dientes. Interesmo no ti más adipides dientes en el que estén detienco. ¡Ah! Y es fácil de hacerlo. ¡ahhhhhh! ¡ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Misiones musicales, América! ¡Gracias! en la ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lidia! ¡Los ojos! ¡Sútenlos a un fiestén! ¡Un saludo! ¡Muchas padres! ¡Vallanquistos! ¡Hola tú nos dijiste! ¡Nicorás Torte! ¡Hortensia Banca de Córdoba! ¡Porque esta es la gestión! ¡Luzero del mundo! ¡Luzero del mundo! ¡Porque no me lloren señorita!